La Organización Democrática Campesina, a través de Gustavo Pedro Cortés, anunció su apoyo a Margarita Valdés, candidata en fórmula al Senado de la República. Manifestarles públicamente a los ciudadanos, todos nuestra decisión de apoyar con toda nuestra fuerza la candidatura que ha aceptado nuestra querida doctora Margarita Valdés de cara a esta contienda que ya está caminando. Para nosotros, la victoria está cerca. Estamos a menos de tres meses de tener un nuevo presidente de la República encabezada por el licenciado Andrés Manuel López Obrador. De eso no hay duda. La presencia de la doctora, sin duda, viene a fortalecer este esfuerzo. Durango merece un futuro diferente al que estamos viviendo. El cambio prometido no ha llegado. Durango sigue en el atraso, en el abandono. Por eso, para nosotros es determinante la victoria con Andrés y, por supuesto, la participación de la doctora en este proceso electoral. Ella representa los intereses más genuinos de la educación pública. Hacemos un llamado a los ciudadanos a que todos participemos con más ahínco en dos tareas que son útiles, necesarias en esta campaña. Uno es el cuidado del voto. Necesitamos cubrir todas y cada una de las casillas en el Estado para evitar que nos quieran arrebatar el triunfo. Cuidar las casillas es la tarea de primer orden y promover el voto a favor de nuestros candidatos, los candidatos de Morena, es una tarea muy importante para consolidar el triunfo que está muy cerca este primero de julio. Dice que la presencia de Margarita Valdés viene a fortalecer la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Además, insistió en que los ciudadanos deben de estar al pendiente del cuidado de las casillas para que el voto sea respetado. Con imagen de Alejandro Silva, informo para Canal 12 de Nis Villarreal.